Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Unito de Solar System aquí estamos nosotros, aquí estamos nosotros, aquí estamos nosotros chiquita nos amoooow y viene... ¿quién es este? ¿quién es este? ¿cártelo? mira, mira, mira oye, pero imagínate, estos son una pez mira, en comparación ve mucho la diferencia ¿como, tiene energía? sí pero, o sea, comparación este, estos son 150 veces más grandes cuatro floors wow, mira, ya él él es parante del volátil, mira wow ¿no? ¿qué es eso? ¿no? uh oh ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? Mira, tiene el huesito de la suerte Oye, el otro es más grande No es capa, vamos nunca Una foto ¿ese es el que? Oh, ¿ese es el que? Es el que Hay aquí Silopodón Esqueletón El mamut El mamut Y era Tejano No Ice Ice in Texas Allá Oh my god No Matías, Matías, estás sacando fotos No, está ahí Oye, esa tortuga es galáctica Stop Stop running around ¿Qué es eso? No 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 Mirar para antiláctilo Acá hay tarántula No 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 ¡Muchas gracias! la idea de que los transporte a los atrás sobre todo estuvieron pegando a los griegueos en otros arquees y avances y en las que lesanneras fueron la toda la cabeza y el viejo B.S. Es el único sobreviviente Es el único sobreviviente porque ese sitio estaba ahí Los americanos son dos sobrevivientes ¿No? Mira Este me lo colocaron en este hermano Es bisonte Ah, hay bisonte ¿Este? Sí, es Es bisonte Wow This is amazing, man No, no No, no, es que hicieron un sillo Ahí que lo voy a recoger Que es un sillo Y el de tiene pata más Aquí están miradas ¡Squirrels! ¡Squirrels! Grown squirrels ¡Amazing! ¡Amazing! ¡Allá hay otro! ¡Mira arriba! ¡Vaya! ¡Mirá! ¡Fósiles reales de descubrimiento real! ¡Ay! ¡Son reales! ¿Este? ¡Mira! ¿Qué dice? ¿Qué dice de ahí? ¡Ay! 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 ¡No sabéis cómo presente! ¡No! ¡No! ¡Y aquí está su cabeza! ¡No! 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 Este es el barrio del barrio Estos vincitos teníamos Estos vincitos Estos Este es vivo ¡Suscríbete! 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 ¡¿Qué? ¡Sí! ¡¿Qué?! ¡¿Qué? ¡Suscríbete! ¡¿Qué? ¡Qué video! ¿Qué más sigue en este episodio? Ya vimos los tiranosaurios los hipopótamos los elefantes ya vimos el sol en todo el universo ahora abajo ¿Qué más? No entendí la historia narrada por George Owen por George Owen ¿De dónde viene el universo? ¿De dónde viene el universo? Por lo largo que la curiosidad humana ha existido nuestra imaginación colectiva ha intentado deslizar los secretos del mayor misterio de todos el origen del universo por miles de años la creación ha intentado explicar la creación la creación es espectacular ¿Y ahora? ¿El museo en offices? No, hay tres ¡Señor! 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 ¿Vamos a ver el auto? ¿Vamos a ver el auto? ¿Vamos a ver si el auto ya? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? Mira con estos bichos podíamos hacer barrilladas para todo el año El primero y el segundo y el tercero ¿ok? ¿Ok? ¿Vamos a ver si el auto se caiga del pecho? Ya ¿Aquí está? Ya Ya No 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 ah y y y y y ah pero que cuando se te caiga el techo quiero ver pensé que iba a ser más exagerada ¿qué habla? ¿qué es tu mamá? ¿qué es tu mamá? que quedé temprano que quedé mecida ahora ya estamos listos para hacer un aeropuerto el tiempo no se para ahí, te dice la pantalla no, 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 no ahorita que termine te lo voy a volver a poner me sigo moviendo medio ¿yo también? esperá que termine vete vete maña Ahí está Analia presentando los datos del tiempo. Un teléfono ya se acabó. ¡Wow! Me gusta ver que son grandísimos estos. Parece chiquititos, ¿no? ¡Inmenso! Porque mira, el tamaño de uno de esos y el tamaño de uno. ¡Son grandísimos! ¡No, no se ve mucho! Parece que es un saludo. Todo es un saludo y no se ve en un saludo. ¡Vamos! ¿Es un saludo? ¡Vamos! 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 Un saludo de 15 minutos. Todo lo que tiene Dalla Metroplex. ¡Vamos! ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.